Hola, hola mis creativas y creativos queridos de mi corazón, les saludo a su amiga Karen y les doy la bienvenida a su canal de disutería favorito, Accessories Design y en esta ocasión pues se puede decir que es un día muy especial porque el día de hoy vamos a destapar un tremendo paquete y cuando les digo tremendo es porque es bien grande así es que los invito a que destapemos juntos este paquete de la tienda Bit Park yo ya lo he abierto un poco, inclusive lo he sacado y lo tengo todo por acá en lo que es el papel bubuja, tiene todo muy muy protegido me voy a ayudar con esta tijerita para hacer algunas aperturas por acá Big Park es una tienda que está ubicada en China y hacen envíos pues a nivel mundial se puede decir vamos a ver que tenemos por acá como ya les mencioné todos estos materiales son gracias a la tienda Bit Park les voy a estar dejando el enlace o el link de la tienda y también de cada uno de estos artículos para que si ustedes estén pues puedan pasar a la tienda, verlos pueden hacer sus pedidos y pues todo vamos a comenzar con esto que tenemos por acá vamos a ver, estos son unos cristales me dice acá que es una tira y es de 4 milímetros le abrimos por acá, vemos que es un rojo intenso este color rojo es una belleza de rojo miren que lindo es es como a este rojo pues yo le llamo así como que rojo pinta labio porque es así como este rojo sumamente intenso cada uno de los cristalitos pues los veo de muy muy buena calidad bastante uniformes y pues me han encantado ya veo que vamos a utilizar este color pues con frecuencia miren lo que tenemos por acá estos son unos topitos me dice acá que me trae 50 piezas por lo que me alcanza para 25 pares estos topitos chicas me encanta utilizarlo en lo que son mis aretes en las chapas, en los trabajos que son en embroidery ellos tienen una medida acá de 8 milímetros son en acero inoxidable ellos tienen también con otras medidas de 4, de 5, de 6 milímetros de 8, inclusive de 10 también me parece o sea que tienen una gran variedad esta es una tienda a la cual yo realmente pues se las recomiendo dentro de las tiendas líderes y mayoristas pues está esta que es Beat Park porque tienen un inventario bastante bastante grande y pues los precios que tienen que manejan son buenísimos acá estas son unas mostacillas del número 11 me dice acá que me trae 50 gramos realmente esta marca es primera vez que la voy a utilizar pues voy a probar qué tal me va con ellas ellas son de la marca FGB y pues las estaré utilizando y les dejaré saber vamos a sacar pues unas cuantas para verlas un poquito más de cerca a mí las mostacillas me gusta que sean pues duraderas de muy buena calidad realmente estas no las he probado en sí pero pues se ven bastante bien se ven bastante bien y pues vamos a estar probándolas para ver qué tal ya en los próximos videos pues también les estaré dejando una reseñita más de cómo me ha ido con esta por acá tenemos 10 gramos vemos las sillas del número 15 estas son pues perfectas en su tamaño y pues la calidad se ve que también es premium vamos a destapar un poquito por acá porque viene bien selladita vamos a ver son 10 gramos pero realmente como que rinden bastante estas miren por acá son bastante, bastante pequeñitas las voy a acercar un poquito más para que puedan apreciarla bien son muy bonitas el color me encanta es un color bastante combinable con los demás colores y pues está, está muy chula como que me gusta mucho y la calidad se siente pues excelente esta por acá es una tira de cristal en color beige me parece que hay dos más en el paquete efectivamente chicas tres tiras y me dice pues que son de 4 milímetros este es el color beige así con un chapado precioso de brillo yo espero que ustedes lo puedan apreciar por la pantalla lo mucho que brillan los destellos que lanzan estos cristales son impresionantes la verdad es que son muy muy bonitos esto me encanta Bit Park muchísimas gracias estoy sumamente encantada y como el paquete es bien grande pues faltan más cositas vamos a ver que más miren estas son super duos y yo estoy enamorada de estas super duos las super duos como tienen dos orificios pues no permiten jugar mucho con lo que son los diseños crear muchas cosas nuevas él me trae acá unos 50 gramos o sea que es bastante bastante super duos y pues en este color pues me encantaron les voy a estar dejando el link de estas super duos y de todos los materiales en la descripción de este video estas que tengo por acá chicas son un tanto diferentes no recuerden si el nombre de estas mostacillitas o o o cuentitas vamos a verla de cerca para que vean realmente como que me dio mucha curiosidad y pues dije no debo de tener estas también acá me dice que son unos 20 gramos ellas miden unos 4 o 5 milímetros de largo me parece vamos a abrir un poquito por acá son un poco diferentes chicas miren acá miren que raras son que diferentes al menos son raras para mí porque realmente no las he utilizado nunca pero pues vamos a ver que creamos con esto porque también me parece que son muy interesantes a la hora de hacer pues un diseñito uno que otro diseño si ustedes saben el nombre de estas cuentitas pues me lo pueden dejar en los comentarios y también si les interesa pues también pueden solicitarlo a la tienda así que si van a hacer sus compras en Bitpark pues pueden agregar estas para que hagamos unos diseñitos juntas con estas piecesitas con estas cuentitas que realmente pues son como que bien bien diferentes y que les digo del tiempo de entrega chicas ustedes pueden seleccionar el método de entrega que ustedes prefieran ahí está FEDES que les puede hacer entrega de 3 a 5 días y lo están recibiendo en su casa y cumplen con el tiempo esta agencia es bastante seria miren esta cosita que tenemos por acá chicas esto se llama piedra onyx onyx es el nombre de esta piedra esta es pues una piedra natural con la que podemos trabajar muchas cosas o sea podemos hacer desde collares para mujer para hombre pues también son espectaculares para hacer las pulseras masculinas realmente para mí este es su fuerte las pulseras masculinas pues quedan preciosísimas y estas son piedras de 8 milímetros y acá me trae el paquete 10 tiras o sea que hay bastante bastante onyx para hacer muchas pulseras la verdad es que me han encantado y para las chicas y chicos que me preguntan mucho donde compras tus piedras para las pulseras masculinas pues acá pueden entrar a esta tienda y ver tienen unos precios buenísimos y la calidad pues ni se diga es excelente y pues estas piedras me han encantado Bit Park y pues ya me parece que he destapado todo ah no miren por acá acá hay algo muy importante estos son unos topitos o ganchitos saben que siempre debemos de contar pues con estas piezas estos son laminados en oro y miren por acá que belleza que preciosura de ganchos con esto me parece que vamos a estar haciendo muchas cositas como que hay muchas hay muchas como que hay muchos materiales y pues como que eso pone la creatividad a mil verdad que sí yo creo que ustedes me dejen en los comentarios que ustedes quieren ver en los próximos videos con estos materiales ya que con ellos es que vamos a estar trabajando en los próximos días en la tienda bitpark ustedes van a encontrar este diseño de gancho pero también pues tienen otros diseños o sea que tienen mucha variedad pueden entrar y ver miren acá lo protegido que llegó dentro de su bolsita dentro de su bolsita de burbujas esto es para que no se maltrate en lo que es el camino y llegue pues así bien cuidado ahora sí me parece que es sola vamos a organizar un poquito ahora sí creo que lo que nos falta por sacar es esto miren miren para acá chicas vamos a hacer un poquito de espacio para sacar esto esta medida de bolsa me encanta porque aquí cabe lo mediano cabe lo pequeño cabe lo mucho cabe lo poco y me encanta en este tono dorado este tremendo paquete acá me trae 100 unidades 100 bolsas o sea que tengo bastante bolsas aquí para empacar mis accesorios terminados y miren acá como lo podemos utilizar yo tomo acá ya mis accesorios están en su tarjetita están en su bolsita acá de estas transparentes bien cuidadito todo y pues lo ponemos acá adentro vamos a ver cómo lo hacemos cerramos así y así recibe el cliente y verdad que queda precioso está muy bien cuidadito acá adentro el accesorio y pues con una muy buena presentación la presentación es muy importante por eso estas bolsitas no les pueden faltar chicas no les pueden faltar vienen así en esta tonalidad dorada también tienen una tonalidad en rosado en azul en diferentes colores en color naranja y pues otros colores más inclusive inclusive pues tienen otros diseños distintos y estos pues de corazón así como que me encantaron verdad que están preciosos y así dorados me han encantado y chicas pues muchísimas gracias por abrir este paquete conmigo y muchísimas gracias a la tienda Pete Park por hacernos llegar estos materiales para compartirlo con todas ustedes y como ya les había mencionado Pete Park es una de las tiendas líderes a nivel del mayoreo o sea que ustedes van a encontrar acá los mejores precios del mercado en cada uno de estos artículos que tienen por acá las invito a que entren conozcan la tienda vean todos sus productos cómo funciona todo vean también las opciones de pago que tienen las cuales vía tarjeta de crédito también por cuenta de Paypal y también por transferencia bancaria y pues no dejaré de invitarlos a suscribirse a este canal si aún no lo han hecho para que no se pierdan los próximos videos saben que estaremos trabajando con todas estas ventas recuerda regalarme mi like y compartir mis videos para que llegue a más personas ustedes chicas y chicos están dentro de mi corazón saben que los quiero mucho mucho y pues ahora hasta un próximo video chao chico 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 chao Gracias por ver el video.